Me dicen pionero de la vieja historia Y vengo desde el ranchito de Luciopa Rumbo a Sinaloa, Chihuahua y Durango Conozco muy bien el triángulo dorado Conocí al Moloña y Reclusorio Sur Camino en la sombra, llegué hasta la luz Me he visto de azul, de cabeza a los pies Me dicen don Juan Y mi nombre es Juan José Recuerdo los tiempos de aquellos amigos El jefe de jefes, Amado Carrillo Mi compadre Luis, el comandante Fuentes Y también su hermano, el gran Chico Fuentes Los grandes jefes, esos grandes viejos Como el Duero Palma y el señor Doneto Y de Escalderón y el compadre Alta Díaz También Rafa Caro y Emilio Quintero Voz del Mando Y de Escalderón y el Comandante Fuentes Y de Escalderón y el Comandante Fuentes Y de Escalderón y el Comandante Andra Y de Escalderón y el Comandante Fuentes Saber Rodrigo, el tío lo elegido, va a ganar batalla Con la bandera en el asta, defiende la paz, aunque borra la sangre Y con su mano en el hombro, le brinda su apoyo, él es de grazo A la vista del padrino, llevando casquillos, defiende regado Es un joven comandante, aprecian los grandes y los altos rancos El chino viene de oriente, 5.7, nave de peligro No se vayan a enfermar, que por Culiacán anda suelto el virus Muy bien